Los amigos se encuentran en sus sueños Un vasito, un vuelvo, un beso Si ya sé que sé Si ya sé, si ya sé Si feliz con lo que tengo Es el engaimiento Que no me hicieron Yo me quedo A tu ser 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 Amén. 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 No es lo que viene caminando por la tierra Mi corazón es azul y estrella y una guitarra encendida Que es un corazón de pueblo, la vida sufre adquirida Con el fin de su voz, las esperanzas marquitas Con el fin de su voz, las esperanzas marquitas Con el fin de su voz, las esperanzas marquitas ¡Gracias!